Geraldine Bazin se mete a bañar con tres hombres en la casa de los famosos, sus compañeras la critican. Lo cierto, es que la guapa actriz, madre y ex de Gabriel Soto ha dado de que hablar desde que entró a la casa de los famosos, primero porque dejó claro su obsesión con la limpieza, y se negó a dormir en sábanas sucias. Ahora se metió a bañar con tres hombres y sus compañeras no dudaron en criticarla. Todo inició por un reto que estaban haciendo la divasa, Clovis y Rome, ellos se meterían a bañar como tres lindos hermanos, y Ariadna procedería a ponerles el jabón. Sin embargo, Ariadna se metió a bañar primero y mientras estaban los tres tomando la ducha, Ariadna le dijo a Geraldine Bazin que le avisara para ir a ponerles el jabón, y Geraldine amablemente se ofreció a ayudarle. La única condición que Geraldine Bazin puso para entrar a la ducha fue que no le mojaran el cabello. Pero, ¿tocó a los tres? No, solo a la divasa, los otros dos no tuvieron contacto con Geraldine Bazin. Sin embargo, a Lupillo Rivera no le pareció lo que hicieron, porque argumentó que la ex de Gabriel Soto es muy inteligente y sabe cómo tener el foco encima. ¿Será que le tiene miedo? Desde luego, el equipo tierra no dudó en criticarla, dijeron que fue muy atrevido de su parte y que sus alcances ya superaron todo, por eso a Lupillo ya no le gustó. Además, aseguraron que jamás pensaron que se iba a meter con ellos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.